A esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar hablando de las repercusiones del informe que ayer presentaba Cepal. Está marcando un panorama de capa caída. Cuidado con esto. Cepal alertó justamente sobre un panorama de desaceleración económica. La Reserva Federal de Estados Unidos, Fed por su sigla, baja las tasas de interés después de más de una década. En Egipto, los descubrimientos de gas refuerzan lazos con Chipre. Vamos a arrancar ahora viendo un video. Economía de América Latina y el Caribe crecerá solo 0,5% en 2019. ¿Quién lo dice? Cepal. ¿Por qué lo dice? ¿Cuáles son las previsiones por países? Lo revisamos. Vamos a rodar un video justamente, que es la información oficial que dio Cepal hablando de lo que está ocurriendo. El video está indicando justamente todos estos índices y estos componentes con previsiones económicas. Arrancó. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que está diciendo Cepal? Las sanciones pegan y pegan duro justamente en la vitalidad económica del país. ¿Por qué? Porque limitan el crecimiento económico acá en Venezuela. El estudio económico de América Latina y el Caribe 2019 presentado por Alicia Bárcena justamente deja eso, precisa esa información. Indica también las medidas tomadas por las caídas de exportaciones, lo que está pasando con las importaciones, lo que está pasando con el empleo de las reservas de divisas del país y la disminución del acceso a las fuentes de financiamiento internacional. Todo este panorama duro es lo que le dejan las sanciones a Venezuela. ¿Quién aplica las sanciones? Estados Unidos. Sigo avanzando y voy avanzando despacio para ir echando este capítulo completo, este cuento completo tal cual es. Quédense, por favor, con este usuario. Barloventamar, malas noticias. Cepal aplica recorte en la proyección de crecimiento para Chile en el año 2019. Así estamos viendo entonces como un país aliado de Estados Unidos, directamente en línea con el FMI, tiene este resultado. Avanzo. Voy mostrando otros países en relación a este informe. Cepal vuelve a bajar la proyección de crecimiento de Ecuador para el año 2019. Allí tienen la publicación La Hora. Mostrándoles, tercera vez en el año 2019, Cepal rebaja previsión de crecimiento en Ecuador para este año. Crecimiento casi nulo, dice aquí, 0,2% del PIB. Pero como Ecuador también no está completamente en línea con el FMI, sí, y se presenta este resultado. Voy con el siguiente tuit y vamos a ir mostrando justamente la realidad de nuestros países. Gustavo Villamil dice, Esta es la previsión de crecimiento para Colombia, según Cepal. Colombia, al 3,1% este año, se dará una desaceleración generalizada que afectará a 21 de los 33 países de la región. Y citan justamente esta previsión anémica para América Latina. 0,5% de crecimiento. ¿Sigo avanzando? Vamos, vamos a aprovechar. ¿Nos gustan las redes? Vamos a ver. Un tuit de Mariano Mignini, docente, médico y futuro doctor. Pública. Argentina, medalla de oro en deuda y de bronce en recesión. Ahora que andamos todos siguiendo lo que pasa en los Juegos de Lima, bueno, usaron la misma forma para hablar de medalla de oro en deuda y de bronce en recesión de Argentina. ¿Cuánto se contrae Argentina? 1,8%. El país experimentará así la tercera mayor recesión de América Latina. ¿Quiénes superan a Argentina? Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo? ¿Argentina no está completamente en línea con el FMI? Sí, así es. Y sin embargo, tiene este resultado económico. Me quedo con Argentina. Pobreza estructural, afianzándose, tomando control sobre los más pobres. ¿Y cuál es el desenlace de la política económica que aplica Macri? Hambre. Desde la llegada de Mauricio Macri al poder, dos habitantes por minuto pasan a ser pobres y cada 73 segundos uno cae en la indigencia. Para muestra un botón, en Concordia, la segunda ciudad más pobre de Argentina. Una niña observa desde su humilde hogar en una nación donde la pobreza se ha vuelto estructural, según un investigador local, lo que significa que tres generaciones familiares no han podido salir de la indigencia. Las personas de esta ciudad se ven obligadas a buscar comida en los verdaderos de basura. En la Argentina hay un problema de pobreza estructural. ¿Eso qué quiere decir? Que no es solamente una coyuntura de pobreza, de no ingresos o de bajos ingresos que pasan las familias, sino que ya se puede ver que hay una tercera generación en una misma familia que está excluido. Es decir, que no solamente está excluido de un mercado de consumo, sino excluido de un mercado de trabajo. Y que empieza también en algunos casos a estar excluido de lo que es un buen nivel educativo y muchas veces de pautas sociales de convivencia. Así, pues cogiendo por la recesión y una de las tasas de inflación más altas del mundo, Argentina ha enfrentado una serie de crisis económica en los últimos 70 años. Y con la situación actual, difícilmente Macri pueda ser reelegido en octubre. Sin embargo, hay personas que siguen luchando ante la crisis. Tal es el caso de Mónica Carrasco, de 52 años, quien ha dirigido un comedor de beneficencia en Concordia durante los últimos 15 años. Ella recibe poco financiamiento del gobierno nacional y sobrevive gracias a varias organizaciones no gubernamentales y la buena voluntad de los residentes del área. Carrasco dijo que en los últimos tres años el número de asistentes al comedor ha crecido en 300 personas, con muchos otros en la lista de espera. Estos tres años se aumentaron 300 personas. Y hay en lista de espera, pero no podemos atenderlo porque no tenemos las cosas para darle. Y esto hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde, sigue viniendo si quedó algo, si quedó pano, si quedó algo y así todos los días. No le importa que sea sábado o domingo, ellos saben que si hay algo yo le doy, pero no queda nada. La Agencia de Estadísticas del país, el INDEC, dijo a principios de año que el 32% de la población, unos 14.3 millones de personas, vivían en pobreza, frente al 27.3% en el primer semestre del 2018. La proporción que vivía en la pobreza extrema también aumentó a 6.7%, de 4.9%. Asimismo, los informes de varias instituciones en el país muestran que casi la mitad de la población que vive en la pobreza tiene menos de 15 años y el 70% tiene muy poca o ninguna educación y se enfrentará a condiciones laborales precarias y sin seguridad social. Muy agradecido después de todo con la gente de acá, la gente de los comedores, pero también uno no es que sea cómodo venir a buscar la comida, sino que también que uno busca trabajo, la posibilidad, y a veces por otras personas meten todo en la misma bolsa, digamos, pero uno no es malo tampoco. Yo, por ejemplo, tengo estudios y todo, y por ahí, por estar en un lugar, en una crianza, digamos, de distintas formas, ¿no?, de distintas posiciones económicas, yo creo que hay que dar más oportunidad a la gente y escuchar más que nada. En definitiva, desde que cambiemos, llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2015. Millones de argentinos se sumergieron en la pobreza, lo que representa un promedio considerable de ciudadanos por minuto, que caen por debajo del mínimo indispensable para subsistir, algo que no sucedía desde la crisis del 2001, que terminó en la salida de Fernando de la Rúa del poder. Duro, un panorama muy duro. En México, la economía avanzó 0,1% segundo trimestre de este año. Información aportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dice, el país no está en recesión técnica. Asimismo, analistas preven que para la segunda mitad de este 2019 registrarán un repunte moderado en el crecimiento impulsado por las medidas que ofrecía López Obrador el lunes. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que estos datos muestran que la economía no está en recesión técnica, pero que sí enfrenta, y lo reconoce, una desaceleración. Descartó que el país tenga crecimiento negativo en los próximos dos trimestres. Expresó que espera un crecimiento mucho más dinámico y recordó que para atajar la desaceleración se pone en marcha de inmediato este programa de aceleración del gasto, pero en la agenda de mediano plazo buscan impulsar políticas contracíclicas usando el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Ahora bien, expertos sobre el tema, critican el pacto que firmaron los gobiernos de Brasilia y Asunción. Este pacto firmado por Bolsonaro y Mario Abdó obliga a Paraguay a acceder a una energía con sobrecostos. ¿Cómo es esto? ¿Que inclusive le puede costar el juicio político al presidente de Paraguay? Lo revisamos. El 25 de mayo de 2019, los gobiernos de Paraguay y Brasil suscribirán el acta bilateral de Itaipu. El documento establece nuevos niveles de contratación de potencia hasta el 2022. Esto obligaría a la Administración Nacional de Electricidad Paraguaya, ANVE, a contratar electricidad con sobrecosto de hasta 250 millones de dólares de manera gradual desde 2019 hasta el 2022. Técnicos eléctricos citados por el diario paraguayo Última Hora coincidieron en que el país renunció a un beneficio que le permitía comprar energía más barata. Asimismo, explican que desde enero de 2019, con el nuevo gobierno en el Brasil, la Eletrobras empezó a reclamar a la distribuidora de energía paraguaya por el uso mayoritario de los excedentes. Paraguay usa apenas el 15% del 50% de la energía que le corresponde y el excedente lo vende a Brasil a precio de generación. En 2016, la central hidroeléctrica cerró con una producción de 103 millones 98 mil 366 megawatts por hora de energía. De esa cantidad, Brasil consumió cerca de 92 millones de megawatts, de los cuales más de 40 millones le corresponden a la energía paraguaya, que le fue cedida a solo 9 dólares por megawatts. La divulgación de varios puntos del acta generaron molestia entre los paraguayos, que han salido a las calles a protestar ante el nuevo temor de que vayan a adquirir electricidad a un precio más elevado. Las renegociaciones del anexo del Tratado de Itaipu ocasionó las renuncias del ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, del embajador paraguayo en Brasil, el presidente de la ANDE y del director general de la Itaipu Binacional. También la Cámara de Senadores de Paraguay emitió una declaración rechazando el acta bilateral de Itaipu. A la vuelta, FED bajó las tasas y a Trump no le gustó. Ya le muestro más. FED, Reserva Federal de Estados Unidos, parece haber cedido a las exigencias del presidente Donald Trump. FED bajó tasas de interés por primera vez en más de una década. Ayer anunciaba una reducción en los tipos de interés a corto plazo de 25 puntos básicos para situarla en un rango de entre 2 y 2,25%. FED no recortaba las tasas desde diciembre de 2008, cuando a la luz de la crisis económica los llevó a cero y los mantuvo prácticamente nulos hasta años recientes. El presidente del organismo, Jerome Powell, dijo que la decisión tiene la intención de actuar de manera segura contra los riesgos de un crecimiento global débil y la incertidumbre en las políticas comerciales. Añadió también que la medida busca promover un retorno más rápido de la inflación a un objetivo del 2%. Decidimos hoy reducir el objetivo para la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual, a un rango de 2% a 2,25%. Las perspectivas para la economía de los Estados Unidos siguen siendo favorables y esta acción está diseñada para respaldar esa perspectiva. Débil crecimiento global e incertidumbre en la política comercial para ayudar a compensar los efectos que estos factores están teniendo actualmente en la economía y para promover un retorno más rápido de la inflación a nuestro objetivo simétrico de 2%. Fíjense ahora, Portal Web, El País, la decisión FED que no gustó a Trump y que puede ayudar a Uruguay. Se informa que por primera vez desde la crisis financiera mundial del año 2008, FED recorta tasa de interés de referencia. En julio, el dólar tuvo la mayor caída punta a punta al comparar el cierre de ayer con el de fin de junio para un mes en un año. ¿Dónde está el punto aquí? Esto es importante mencionarlo. ¿Por qué dice aquí que una vez que asume esta decisión, Powell a Trump no le gusta? Eso es lo que tenemos que ir a ver justamente. Porque este es un mercado emergente, Uruguay. Estos mercados esperaban justamente el recorte de un cuarto de punto porcentual. Y a todo esto, si recortan esa tasa, confían en que lleguen capitales. Si llegan a Uruguay, no se quedan en Estados Unidos. Por eso la decisión, dicen, no le gusta a Trump. Lo que hay que salir a buscar en este caso es justamente ese motivo. Y ahora sí, les decimos, Ryanair tiene previsto despedir a 900 empleados, 500 pilotos y 400 asistentes de vuelo. Próximas semanas, una temporada un poco turbulenta para las economías inglesas, está tomada esta decisión en vista a salir de la zona del mecanismo de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo. El anuncio lo hizo el presidente ejecutivo Oleari a través de un video institucional. La compañía ya había marcado la pérdida de empleos a inicios de esta semana. Dicen lo que siempre dicen justamente cuando aplican estos recortes las empresas que se llenan de utilidades cada periodo fiscal, pero cuando van a despedir usan el mismo argumento. Fuerte caída en las ganancias. Ya tenemos un excedente de más de 500 pilotos y unos 400 tripulantes de cabina debido a que las renuncias se han producido a cero desde enero de 2019. A estos desafíos, en últimas semanas, se suma la creciente probabilidad de un Brexit sin acuerdo en solo 12 semanas. Y nos preocupa que esto pueda tener un efecto muy perjudicial, particularmente en nuestras bases del Reino Unido y en algunas de nuestras bases irlandesas, que depende en gran medida de las personas que viajan entre Irlanda y el Reino Unido. Lamento informarle que esto significa que debemos reducir el número de nuestros aviones y nuestra dotación de personal, no solo para el verano de 2020, sino también para el invierno de 2019. Esto dará como resultado algunos cortes de bases, algunos cierres de bases y, lamento mucho, digamos, algunas pérdidas de trabajo de este invierno para los pilotos y la tripulación de cabina al final de nuestro horario de verano, en septiembre y octubre, y también algunas inmediatamente después de Navidad. Andá a ser en Europa un paro de transportes. Es uno de los latidillos zombies del panelismo tilingo-argento, lo dice Juan Manuel Carg en Twitter. Esto fue ayer en Atocha, Madrid, marco de la huelga ferroviaria convocada por la CGT. 707 viajes cancelados, primer día de los cuatro que va a durar esta acción, este paro. Allí lo tienen, huelga ferroviaria, imagen que corresponde a Atocha, Madrid. En Alemania, después de dos años de construcción, se celebra ahora la inauguración de un aeropuerto. Fíjense, las imágenes corresponden a Berlín, Terminal 2 parece estar lista a tiempo. La apertura estaba desde el año 2011, en capítulo allí complejo. Había requisitos de diseño y de programación de servicios que había que seguir en el cronograma. 200 millones de euros desembocarán en esta terminal adicional, así como caminos, paradas de autobús, todo lo que se requiere en infraestructura. El CEO del aeropuerto de Berlín anunció que el edificio atenderá a 6 millones de pasajeros al año. Eso es más que todos los demás aeropuertos de Alemania Oriental juntos. Están asumiendo ahora un crecimiento continuo con este marco en el número de pasajeros. A pesar de los cambios, dicen, confían en seguir siendo receptores turísticos. En Bangkok inició el foro regional de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Buscan acuerdos económicos entre estos países que se distinguen justamente por su volumen de exportaciones. Van a ver allí al primer ministro tailandés llamando a los países componentes de esta ASEAN a sumar justamente fortalezas, a meterle con ahínco en la agenda a la cooperación. ¿Por qué? Porque hay disputas regionales que dicen van afectando el crecimiento. Lo están viendo a Pompeo allí en la ASEAN. No se quiere despegar de lo que pasa en Asia a raíz de los torpedeos comerciales que vive Estados Unidos con China. Un bloque regional creado en 1967 que agrupa a la fortaleza asiática exportadora. Allí tenían entonces ese panorama. A la vuelta vamos a ver otros puntos. Vamos a ver una alianza petrolera que va a dar que hablar. Egipto-Chipre, ya le cuento. Nadie quiere quedarse por fuera en los hallazgos de hidrocarburos, especialmente gas natural. Esto pasa en el Mediterráneo oriental. En medio de todas las tensiones petroleras que se viven, Egipto le apuesta a una asociación fuerte con Chipre. El ministro de Exteriores de Egipto dijo después de conversaciones con su homólogo chipriota que su país espera trabajar juntos, aprovechando al máximo estas reservas energéticas presentes allí. El principal diplomático de Egipto espera que el establecimiento del foro de gas del Mediterráneo oriental ayude a abrir nuevas vías de cooperación y coordinación de políticas bilaterales. Está hablando incluso que se podría sumar un tercer elemento, Egipto, Chipre, Grecia. Y esto sirve justamente como un catalizador importante buscando prosperidad económica y estabilidad regional. Egipto será anfitrión de esta cumbre, un evento que seguiremos de cerca, sobre todo porque recuerden que Chipre tiene acompañamiento de la ONU en su frontera con Turquía. Allá hay una presencia de cascos. El descubrimiento y la exploración futura de importantes reservas de hidrocarburos del Mediterráneo oriental han traído consigo nueva énfasis. En nuestra sólida asociación y espero que el foro de gas del Mediterráneo oriental y su posterior desarrollo sea una estructura más formal que celebró su segunda reunión ministerial la semana pasada y abrirá nuevos horizontes de cooperación y coordinación de políticas entre Egipto y Chipre y otros socios en el Mediterráneo oriental. Además, vamos a decir cómo están los indicadores petroleros hasta ahora. Brent cotizando a 64,34 dólares el barril, WTI cotiza 57,79 y el barril OPEP, que es el que se usa de referencia sobre todo entre estos países, está en 65,53, tendencia al alza. A todos, muchas gracias. Hasta mañana.